La guapa, la guapa, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Jennifer Sembrano. Jennifer Sembrano, ve esa mujer guapa. ¡Hey! ¡Ven a grabar! ¡Ve esa mujer guapísima! ¡Ve esa mujer guapísima aquí! ¿Cómo le va mi amiga Jenny? Muy bien, gracias por venir. Venga acá, pues le presento a Cataleya, ve. A la mujer de Cataleya. Hola, guapísima. ¿Usted es profesional? ¿Ah? ¿Está profesional? Por ahí. Pero pregúntale, ¿cómo es? ¿Qué es lo que le pregunte? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le pregunte? ¿Qué es lo que le pregunte? ¿Por qué siempre me hacía todo así? Ya fue Mario. Ayudando, ayudando a ver el negocio de mi abuela. Dale una vuelta. A ver, dame una vuelta. A ver, tú, rico. Otra, otra, otra. Para los que no vieron. Nosotros vinimos a hacer relato. Vienen a comer. Oye, ¿cómo están los dólares? ¿Cómo les va con el negocio? Muy bien, la verdad. Súper bien. Díganle aquí, ¿por dónde quedan? Para que vengan a comer aquí. ¿Dónde están ubicados? La verdad, estamos ubicados en la calle Interbarrial junto al semáforo de La Montalbán. Así que deben de venir desde las 6 hasta las 10 y media atendemos aquí. ¿6 de la tarde? Sí, hasta las 10 y media de la noche. Bueno, la pregunta, la pregunta que todos los seguidores del Mario quieren saber. Soltera, casada, viuda, separado, ni un libre. Cuéntenos, ¿cuál es el resultado? Estamos solteritas, sin compromiso, sin novio, sin nada. Bueno, si han sexta carpetas ahí, díganle, díganle. Claro que sí, así que ya saben. ¿En dónde la pueden seguir? En Instagram como jennifer.sambrando.c, una N y dos N. Así que cuéntame. Listo, muy bien, muy bien. A ver, Cataleya, ¿qué me gustaría preguntarle? Me imagino que aquí como es tan bella, no van a venir a comprar purgen de aquí. Claro. Oye, te cuento que ya me han regalado algunos regalitos, obviamente. Me han regalado una pizza, me han regalado una camisa de Garcela. La original, te cuento. Los seguidores, hasta así. Los seguidores ya han venido aquí, así que. Wow. Hasta así, yo también quiero vender dolarazo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el primer video que le hizo aquí mi compañero Mario? No, la verdad que agradecida siempre. Me comenzaron a seguir bastantes personas y a escribir que me han visto en tal página. Entonces, es súper chéverísimo, la verdad. Ahí, cuéntame, ¿y qué pasó con el video que te hizo Mario la anterior vez que vino para acá? La verdad que fue increíble. Esto salió papísimo. Me siguieron bastantes personas. Los chicos me escribieron por ahí. Chéverísimo, la verdad. ¿Cuántos regalos has recibido? Como cuatro o cinco regalos así. Ay, qué chéveres. Estamos bien. Ya, pues ya les adicto para que muestran en el Instagram, para que no vayan a seguir más, que vayan a visitarla, darle mensajitos bonitos. Así. Jennifer.sambrano.c. Una N y dos F. Así que vayan a seguirme, que pues nada, reconozco todos sus mensajes. Y vengan a acompañar todo el arazo. Sí. Y bueno, aparte del negocio de su abuelita, ¿cuál es otra actividad que usted realice en el día? ¿Y a qué vas a hacer? ¿Y estudia, trabajas? Sí. Estoy entrenando y estudio también. Ah, ¿vas a ir al gym? Sí. Entrena niñas normales que trotar, hacer abdominales y cosas así. Por razón. A ver, a ver la vueltita otra vez. ¿Y tiene novia? Ya dijo que está sante. No tengo novia. Soy esperita. Sí, pero ya sabe. Ya sabe, ganótele. Acepta carpeta.